Primero la H, después va la O, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, provecho en la voz Quieren que me escrache, dicen es a diache, pero el audio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a pulmón sin favores ni palas, yeah Todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía Qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí Wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a buen monte infabieso Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí Wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mí Wow, qué raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo Un helado, mira mi hielo, yeah High, como el cielo El dinero de lejos lo vuelo El dinero no duele, soy yo, me desvelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo, me alejo Yo le digo bye y nos vemos Yo soy bad boy, mami, como ven, wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wife y trepa en mis palos Y como koala y no se resbala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a Pueblon sin favor ¡Gracias! ¡Gracias!